Estamos atravesando una crisis. Esto no se puede aprobar. Nos encontramos ante dos caminos, el camino del cambio o el camino de los palos en la rueda. Más de 30 horas de debates, repartidos en tres días de sesiones, fue el tiempo que le tomó a la Cámara Baja Argentina aprobar el paquete de modificaciones conocida como Ley Omnibus, propuesto por la administración del presidente Javier Milei. En este contexto de crisis que vivimos, interpreto de esta banca indispensable acompañar el proyecto de ley del presidente Javier Milei para fundar las bases y principios de este país. 144 legisladores votaron en favor de la serie de leyes que modifica diversos aspectos de la sociedad y economía argentina. El partido La Libertad Avanza aportó 38 de ellos. El resto provino de alianzas entre diputados peronistas y del partido del expresidente Mauricio Macri. La cepa más fuerte del kirchnerismo, conformado por los legisladores de la Unión por la Patria, emitieron los 109 en contra. No va a ser un acompañamiento a tranquera cerrada, como decimos en el norte. Milei mostró júbilo y compartió en ex una foto del parlamento después de la votación. Situación a la que se sumó la secretaria de Seguridad Patricia Bullrich, quien felicitó a los diputados que ayudaron a que se aprobara la ley. Después Milei compartió un comunicado anunciando que se llegó a un consenso y se eliminó el capítulo fiscal, uno de los más discutidos por los kirchneristas. También lanzó una invitación para que se sumen a su causa. El próximo martes se discutirán en lo particular los 382 puntos de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Nosotros vamos a acompañar el dictado, la aprobación de la ley en general, porque entendemos que en Argentina hay una crisis económica fuerte y que nos necesita a todos unidos buscando una solución. Lo ocurrido hoy en el Congreso es un gran avance en favor de la economía argentina, debilitada y desgastada por décadas de gobiernos populistas. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca